Hay días en que pienso que es muy duro este camino Que a veces yo quisiera en él no andar más Pues son tantas las luchas y batallas que he tenido Muchas han sido las veces que he tenido que llorar Y cuando ya mis fuerzas se escapan de mi vida Me postro de rodillas y comienzo a suplicar A mi Dios poderoso que me extienda su mano Que esté siempre conmigo nunca se vaya de mi lado Porque jamás sin él no podré continuar A mi Dios poderoso que me extienda su mano Que esté siempre conmigo nunca se vaya de mi lado Porque jamás sin él no podré continuar Y cuando yo derramo mi alma ante su presencia Siento que nueva fuerza Jesucristo me da Y me dice no temas que yo estoy contigo Nunca te desanimes yo te ayudaré a triunfar Y sientas su presencia que desciende de lo alto Y siento en mi vida ganas de continuar Es que cuando lo siento muy dentro de mi pecho Todas las aflicciones de mi vida se van yendo Veo que vale la pena luchar hasta el final Es que cuando lo siento muy dentro de mi pecho Todas las aflicciones de mi vida se van yendo Veo que vale la pena luchar hasta el final Música 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 Música